1, 2, 3, 4 Me gusta tu pelo, me gusta tu risa Me gusta cuando me miras así Yo no tengo prisa y puedo quedarme Todo lo necesario aquí Ya fue golento pasar el tiempo Esperando nada de ti Prefiero el momento que sea ahora Me gusta cuando me miras así 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 Me gusta tu boca Me gustan tus manos Me gusta cuando me miras así Y en cada palabra Cada silencio Hay un tesoro por descubrir Ya fue golento pasar el tiempo Esperando nada de mí Prefiero el momento que sea ahora Me gusta cuando me gusta cuando me miras así 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 Ú-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-a-la-me Así Pensarte, olvidarte, tenerte y dejarte Me gusta cuando me miras así Sin tantas preguntas ni tantas respuestas Me gusta cuando me miras así Que vengas, te quedes, te fallas, no vuelvas Me gusta cuando me miras así Contigo el momento que sea ahora Me gusta cuando me miras así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.